Este de aquí es el nuevo iMac con Apple Silicon M3 de 24 pulgadas recién salido y sinceramente te puedes estar haciendo algunas preguntas como por ejemplo ¿Merece la pena comprarlo en 2024? o ¿Para quién es realmente este iMac de 24 pulgadas? Bien, veámoslo Y es que el iMac destaca por un diseño que ya se hace notar incluso en su propia caja una caja en el mismo color del iMac que has elegido y donde en todos los laterales y en su parte trasera y frontal vas a encontrar la silueta real de tu iMac Y es que desde el momento que le quitas el precinto puedes observar como ya va a ser un unboxing verdaderamente increíble con un packaging perfectamente pensado para encontrar todo lo que necesitas en su interior y sacarlo de una forma muy fácil El propio cable de carga que ahora también es MagSafe Por supuesto, su Magic Mouse ojo con la tonalidad en aluminio del mismo color Y sí un teclado que ya cuenta también en este caso con el mismo color azul en sus laterales de aluminio y que te dan paso a pensar que va a ser un color azul verdaderamente espectacular y llega el momento de levantar y por supuesto de ver la pantalla Bien, y a nivel de diseño te debo de decir que el iMac en su concepto general pero concretamente también este nuevo iMac de 24 pulgadas te debo de decir que es sin duda uno de mis favoritos en cuanto a diseño se refiere dentro de todo lo que viene a ser producto de Apple porque al final se trata de su ordenador todo en uno que para mí sinceramente me encanta el concepto y me encanta el diseño Está diseñado para ser funcional con tan solo un cable un cable que además ya viene trenzado y que además en su base tiene también la capacidad de conectar RJ45 para que al final puedas utilizar este equipo conectado a internet a través de cable para poder conseguir mejores tasas de velocidad Pero ojo, otra cosa que es fascinante a nivel de diseño que sinceramente yo que vengo de un iMac de mediados de 2011 agradezco es que ya no tenemos una conexión por cable común sino que tenemos una conexión también mediante tecnología MagSafe o imantada y eso sinceramente facilita mucho la labor La labor entre otras cosas de poder llegar a transportar este dispositivo o este ordenador de un sitio de la casa a otro porque sí, pese a que es un ordenador de sobremesa en un momento determinado como me pasa a mí muchas veces puedes necesitar cambiarlo pues no sé, del salón a la cocina de la cocina a la oficina en cualquier caso moverlo es más fácil que nunca gracias a ser un dispositivo de un solo cable Hablando de cables, algo destacado es que también nos viene un cable trenzado en el mismo color azul que es este equipo para poder cargar nuestros accesorios accesorios como el teclado y accesorio también como el Magic Mouse Ambos te debo decir que se siguen cargando mediante conexión Lightning y que a nivel de diseño hay dos factores importantes Uno, la base de aluminio es en el mismo tono del color que has comprado el iMac y dos, que salvo que compres el iMac de entrada que no lo lleva el resto de iMac si cuentan con Touch ID en el propio teclado que te viene incorporado en este iMac y eso también es un punto muy interesante porque a mí sinceramente el Touch ID dentro de un Mac o de un MacBook me encanta y esto lo lleva Los accesorios funcionan francamente increíble además son muy minimalistas especialmente en teclado y si bien es cierto que yo generalmente porque lo utilizo mucho me gusta tener el teclado numérico también lo podría comprar con teclado numérico debo decirte que sería lo único que he hecho en falta de este teclado porque por lo demás no solamente es muy pequeño y muy minimalista sino que también te debo decir que la pulsación, la sensación de escribir con el teclado es verdaderamente increíble pero claro, un iMac es un ordenador que lleva incorporada también la propia pantalla o el monitor y cuando hablamos de la pantalla no solamente tienes que saber que es de 24 pulgadas que también lo tienes que conocer sino que también tiene una resolución de 4,5K que francamente se ve espectacular y si, la pantalla en sí a nivel de diseño es tal y como la estás viendo y lo que parece es decir, un iPad Pro pero gigante parte frontal aparte de la característica barbilla que tiene que lo hace absolutamente inconfundible debes de darte cuenta de que tiene los marcos blancos pues bien, yo insisto en este mensaje cuando ya probé el anterior iMac de 24 pulgadas y es que el hecho de que tenga los bordes blancos para mi gusto es algo positivo ¿por qué? y esto es algo personal porque al final el que no sea negro hace que yo no note tanto cambio o tanto contraste entre lo que estoy viendo en la pantalla y lo que ya forma parte del marco al ser de un color blanco me da la sensación de que es como más continuista y no sé el por qué pero me facilita más ver el contenido y me distrae bastante menos que los bordes de color negro en la parte inferior tienes la propia peana que sirve para sujetar o mantener de pie este iMac tiene también una pequeña inclinación para poder colocar la pantalla o el iMac de la forma más cómoda posible para trabajar y en la parte trasera encontramos no solamente la manzana, el logotipo de Apple en el mismo color que el iMac que has comprado sino que también encontramos las conexiones concretamente encontramos cuatro conexiones por un lado tenemos dos USB tipo C que son 2.0 y luego encontramos otros dos USB de conexión tipo C pero que son Thunderbolt 4.0 y eso es algo muy interesante sobre todo para transferir datos a alta tasa de velocidad y por cierto en el lateral izquierdo encontramos también el conector de auricular 3.5 o también conocido como el conector de jack que por cierto en esa misma esquina pero por la parte trasera es donde vas a encontrarte siempre el botón de encendido o el botón de power o apagado o como lo quieras llamar y otro punto en el diseño que me gusta también destacar porque al final lo utilizamos mucho para eso es que la cámara que incorpora este iMac es una cámara Full HD es decir 1080 y también es verdad que incorpora unos micrófonos que concretamente están en la parte superior que al final entre unos y otros oye hace que puedas hacer cualquier tipo de conferencia llamada en una muy buena calidad tanto de audio como de imagen sin ningún problema ahora bien yo sí que he hecho en falta un pequeño plus aquí si no tanto a un 4K quizás a un 2,4K para intentar hoy mejorar un poquito la calidad de la imagen porque al final incluso personas como yo hacemos retransmisiones de directos a través de este tipo de cámaras por tanto oye un poquito más sería genial pero bien la pregunta del millón que nos solemos hacer cualquier persona que está pensando en comprar una iMac es vale realmente para quién es una iMac qué tipo de usuario es el que tiene que utilizar un iMac y no por contra un MacBook conectado a una pantalla pues mira al final el iMac está pensado para todas aquellas personas que lo que no queréis es complicaros la vida sí así de sencillo porque mira funciona con un único cable como ya te he contado al final todos los periféricos que podrían ser los mínimos indispensables el ratón y el teclado que ya te incluye funcionan mediante conexión Bluetooth y por tanto todo a nivel de funcionalidad es tan básico como conectar a la corriente el propio ordenador y automáticamente empezar a disfrutar de este pedazo de equipo y lo que tienes que tener muy claro es que puedes utilizarlo para absolutamente lo que quieras en primer lugar queda muy bien vestido por así decirlo es decir es un equipo muy bonito que te va a quedar muy bien allá donde lo pongas ya sea una oficina ya sea el comedor ya sea la bueno pues la cocina o cualquier otro sitio de casa o del trabajo donde lo quieras tener y claro insisto el que funcione todo con un único cable hace que en este aspecto también sea muy cómodo y a nivel de uso pues obviamente el iMac no es un equipo que pueda contar como por ejemplo con un procesador M3 Ultra que podría ser el caso de la familia de los M3 no este iMac viene solo con el M3 y eso lo que quiere decir es que seas el tipo de usuario que seas siempre que no hagas un uso intensivamente profesional por así decirlo del equipo vas a tener más que suficiente es decir al final para cualquier tarea dofimática clásica que te podría decir cualquier persona obviamente te va a funcionar y si ten claro que para edición de vídeo te va a funcionar para edición de fotografía te va a funcionar pero claro dependiendo qué tipo de edición de fotografía edición de vídeo o incluso renderizados 3D puedas estar haciendo puede ser que necesites un poquito más de potencia así que hablemos de potencia pero ¿quiere decir todo esto que el iMac no tiene potencia? pues bien absolutamente todo lo contrario mira te lo voy a dejar absolutamente claro el iMac de 24 pulgadas y especialmente ahora que lleva el Apple Silicon M3 es un equipo absolutamente potente pese a que es cierto que no tiene un M3 Pro o un M3 Max ni mucho menos un M3 Ultra eso no quiere decir que no podamos utilizar este iMac para lo que queramos obviamente si vamos a someterlo por ejemplo a edición en 8K a renderizado en 3D de forma constante como pilar fundamental de su trabajo pues obviamente se nos va a quedar corto pero cualquier persona que quiera editar vídeo editar fotografía que quiera incluso como te decía el propio renderizado 3D siempre que no sea algo 24-7 todo ese tipo de trabajo lo vas a poder hacer sin ningún problema con este iMac con M3 es más pese a que este equipo que yo he estado probando es de 8 GB de memoria RAM lo puedes configurar hasta 24 GB de memoria RAM y en cuanto al disco duro lo puedes configurar desde los 256 GB de partida hasta los 2 TB de almacenamiento eso sí te lo debo decir los 256 GB que además lo he estado probando se quedan sumamente cortos si eres una persona que trabaja frecuentemente con algo de fotografía o de vídeo y cuando te digo trabaja me refiero incluso a nivel usuario en nada que tengas algo de vídeo o en nada que tengas varios proyectos en un ordenador vas a tener una falta de almacenamiento por tanto recomiendo encarecidamente el iMac pero recomiendo encarecidamente plantearte empezar como almacenamiento mínimo los 512 GB de almacenamiento menos que eso me parece insuficiente bueno salvo que seas una persona que tiene absolutamente todo el contenido en la nube en ese caso ningún problema por tanto a nivel de potencia te lo resumiría como cero problemas vas a tener con este iMac M3 de 24 pulgadas así pues como ves al final se trata de un equipo todo uno que es verdaderamente espectacular y que sinceramente si eres una persona que no quiere ningún tipo de complicación que quiere una buena potencia para no solo hacer cosas básicas sino que en un momento determinado poder hacer algo un poco más premium que quiere tener ese nivel de premium pero también a nivel de diseño que puedas mostrar tu ordenador que puedas disfrutar de cómo se ve tu ordenador tu equipo en la mesa en la cocina o haya donde lo pongas sin lugar a alguna dudas este iMac de 24 pulgadas es un equipo perfecto como sabes yo al final le he hecho en falta también una pantalla un poquito más grande es decir tener un modelo un poco más grande y también como te decía durante el vídeo puedo llegar a echar en falta una cámara un poquito superior para poder hacer retransmisiones de directo en vídeo pero por lo demás es un pedazo de equipo que sin duda alguna es uno de mis favoritos pero con mucha diferencia y por cierto antes de irme recordad que hasta el mismísimo día 23 de diciembre te estoy regalando un pedazo de iPad Air con Apple Silicon M1 para poder llevártelo simplemente apúntate y suscríbete a la comunidad VIP en Hero Hero que lo tenéis en la descripción de este vídeo y oye ese iPad Air con Apple Silicon M1 en el color que tú elijas puede ser para ti y si por cierto totalmente internacional hasta el día 23 de diciembre antes de despedirme te dejo por aquí un vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar y otro vídeo por aquí acerca del setup que yo tengo montado con mi MacBook Pro de 16 pulgadas y ahora sí tú y yo nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao